Respondió Héctor Carvajal. Con minutos, don Álvaro Forero, premonición para esta semana. Pues Jorge, que la presentación de la reforma de la salud, muy parecida a la anterior, no necesariamente quiere decir que no está dispuesto a negociar el gobierno. Una de dos posibilidades, o que el gobierno piensa que van a hundir todas las reformas, entonces quiere que el Congreso y la oposición quede con la responsabilidad también de la salud, que necesita reforma porque está en una situación compleja, y pues sería una manera de responsabilizar a la oposición. Pero yo creo que no es así, sino porque el gobierno seguramente quiere negociar, si no, no la habría presentado. Lo que pasa es que considerará que parte de una posición fuerte, y que si parte de una posición fuerte porque el hundimiento de la reforma no le funcionó a la oposición, porque lo que hizo fue entregarle la salud al gobierno para que gobernara por decreto, y porque el gobierno ya ha avanzado en temas que eran su objetivo, como el pago centralizado a las IPS, pues no quiere dar una señal de que está débil, sino que va a gobernar desde una posición fuerte. Yo creo que sí, el hecho de que se haya presentado como tan prudentemente puede significar que viene una etapa distinta. Yo escribí una columna donde le sugerí al gobierno que sacara de la negociación a las personas que habían estado en la anterior y que pusiera al ministro Cristo, que tiene experiencia, algo así como lo que hizo Juan Manuel Santos en La Habana, que cuando estaban empantaladas las negociaciones, dijo hay que cerrar, mandó a Cristo con la orden de en un mes un conclave cerrar, y lo cerraron. Ojalá sea así, y no sea simplemente porque la primera hipótesis de que quieren que se hundan todas las reformas para responsabilizar a la oposición. Don Pedro Viveros, premoniciones para esta semana. Jorge, mire, si en Colombia no se toma en serio regular o actualizar las consultas previas en el país, vamos a tener problemas de muchas dimensiones. Esto que yo estoy diciendo no va en contra de la consulta previa, que es esa decisión que tomó el Estado colombiano para respetar los derechos de los ciudadanos y de las diferentes, digamos, culturas, razas, donde se hacen proyectos con impacto en esas zonas, y hay que tenerlos en consideración para tener una especie de retribución, a vida cuenta que los proyectos llegan a estas regiones y a estas zonas del país, y eso está muy bien. Pero lo que estamos viendo últimamente es que muchos proyectos se ven afectados por la mala negociación, por la no negociación, o por lo pesado de la negociación de las consultas previas en Colombia. Hoy, esta mañana, oíamos al doctor Frank Peir, director de un gremio muy importante de la industria petrolera, decir que el proyecto de Uchuba 2, que es en la costa caribe colombiana, pues, al impedir hacerlo por una consulta previa, vamos a tener un riesgo, y se aumenta el riesgo, de no tener gas en el país. Entonces, lograr ese equilibrio hacia adelante entre el respeto a los derechos de las personas que habitan en las zonas donde se van a hacer proyectos, que es muy importante. También tienen que tener en consideración los tiempos, la forma como se hace esa negociación. En Ecuador, por ejemplo, la consulta previa no la hacen los privados con las personas de las regiones, sino que el Estado negocia y le entrega al privado que quiere entrar al país con el negocio para que él asuma ese riesgo y sepa, pues, cuál es la forma del riesgo financiero o del cierre financiero de determinado proyecto en el que quiere intervenir. Pero le entrega los costos de la consulta previa ya negociado al privado. Ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no van a negociar. El que negocia es el Estado y le dice al privado usted tiene que aportar tanto, mire si le sirve su cierre financiero y haga la inversión que necesita. Pero en Colombia se está haciendo de una manera que ya se convirtió en un gran problema y por eso se dilata, no se hace y mientras los colombianos no tengamos una actualización y una certeza de esa consulta previa, nos vamos a ver abocados a problemas como este y por eso mi premonición es que se sienten los señores del Congreso, Jorge Alfredo, y miren cómo actualizan esa ley de consultas previas para que haya más eficiencia y los señores que vienen a invertir en estas regiones pues no se vean golpeados por esta serie de inconvenientes que produce Colombia, Jorge Alfredo. Premonición, Valentina. Hola, Jorge Alfredo, oyentes, pues que el gobierno le va a tocar tomar más medidas para evitar un racionamiento en este cierre de 2024 pero sobre todo en el inicio 2025. Estamos en una alerta por calor intenso en todo Colombia, ya lo hemos visto por ejemplo con la tragedia ambiental que se está viviendo en el departamento del Huila con los incendios forestales y dicen las autoridades que estamos en una época incluso peor que la que se reportó en el año 2000 con el déficit de lluvias, por eso ya la CREC que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas está preparando un documento para habilitar a todas las empresas casi que a buscar energía hasta en el último espacio que tengan con el fin de activar plantas pequeñas y garantizar que si se tenga el suministro teniendo en cuenta que los embalses no han subido de nivel y en especial porque las lluvias solamente llegarían a finales de septiembre cuando se habían previsto para inicios de este mes. ¿Y la niña puede ser de aquí a noviembre? Claro que sí y no tendríamos energía y se empataría con la época verano de 2025 enero de 2025 es decir las lluvias están muy por debajo de lo esperado los embalses no se están llenando y hay que decir también que están tratando de agilizar todo lo posible para que la regulación esté lista sin embargo recordemos también que la CREC se enfrenta con problemas judiciales por decisiones del Consejo de Estado No, no era usted la niña el fenómeno de la niña Perdón ¡Profe! Si quiere me adelanto un poquito más profesor ¿Aló de Nostal de Don Jorge me llamó? Sí porque es que la niña pensó que era ella no es el fenómeno de la niña Es que ella contestó pero yo soy todo un fenómeno ¿Es un fenómeno? Sí, profesor ¿Usted qué dice, profesor? Es un fenómeno total Es un tiempo de calor intenso Ay, de calor intenso ¿Es cierto, profesor? Claro, acá tenemos abiertas las ventanas y todas las niñas andan pues así con ropa suelta y estamos ahorrando agüita Qué bueno, bueno No era la niña a la que nos estábamos refiriendo sino la posibilidad de un racionamiento Señores, 432 Premoniciones al estilo Vos Populi ¡Hé! ¡Hé!